Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlog.tk Hoy comenzamos el repaso a los mazos del mundial, del mundial de Magic disputado en Hawái y lo vamos a hacer con la baraja mono roja, un mazo totalmente conocido, constantemente en Magic Arena nos lo encontramos y poco más podemos decir que no sepamos ya de este mazo que no hayamos comentado antes o que no hayamos visto en multitud de ocasiones. Vamos a hacer un pequeño detect del mazo, os dejaré en la descripción del vídeo el listado completo de esta versión exportar a Magic Arena para que lo podáis exportar y jugar y probar, pero vamos ya digo, poco misterio, es un mazo súper rápido, súper agresivo y que trata de ganar la partida básicamente con filoascua, sin embargo puede ganar perfectamente sin filoascua simplemente por su velocidad, su agresión y sus chispas. Bien, lleva criaturas de coste 1, concretamente 4 campeón ferviente, la idea es hacer siempre montaña de campeón ferviente, 4 escupebrasas y una evasora de la calle de hojarata. Ahora, los campeones fervientes y la evasora tienen prisa, así que ya empiezas atacando y luego la escupebrasas ataca de 2 directamente, bueno, ataca de 1 más un daño que hace al atacar, así que bueno, es como si atacase de 2 realmente, así que bueno, ya veis. Realmente son 9 criaturas nada más de coste 1, hay versiones que llevan incluso más evasoras de la calle de hojarata, pero bueno, 9 criaturas de coste 1 es suficiente para que al menos una te robes en el primer turno. Bueno, además en el coste 1 tenemos la chispa choque, de la cual en esta versión, que es del mundial, esta versión lleva 3 choques, es curioso que no lleve los 4 choques, es llamativo incluso, a lo mejor se podría quitar, lleva 21 tierras, a lo mejor se podría quitar un castillo de monteascua y meter un cuarto choque, bueno. Y un enfurecer que da más 3 más 2, que dices, bueno, es un buen truco, es una especie de relámpago, ¿vale? Porque por un mana rojo haces 3 daños más, sí, podría considerarse así, y además con filoascua, como da dañar 2 veces, es decir, duplica el daño entre comillas, pues con enfurecer es mucho más bruto, lógicamente, ¿no? Luego tenemos en el coste 2, ladrón de los ricos en el mundial, los 4 mazos menos rojos que hay, llevan ladrón de los ricos, que es un cambio interesante porque lo que han quitado es el enano, el enano este de fronterroca, el que es un hechizo con aventura, una criatura que con aventura, que por 2 es una criatura 3-1, que de hecho, ojo, ¿eh? ¿por qué no lo busco? Lo busco y os lo digo bien, ¿vale? Aquí está, caballero de fronterroca, dicho enano de fronterroca porque es enano, caballero de fronterroca que por 2 es un 3-1 y por 1 rojo instantáneo hace más 2 más 0 a una criatura como aventura, ¿no? Entonces han quitado los caballeros de fronterroca para meter ladrón de los ricos, vamos a ver si el cambio es a mejor o a peor. Luego, 4 copias de evaporador a la fuga, pues una de las estrellas del mazo desde que salió el año pasado en gremios de Ravnica, lo vemos sí o sí en todos los mazos monorrojos. Primero, por 2 de mana es un 4-4, bueno, puede ser un 4-4 potencialmente hablando, y además da mana, y eso combina muy bien con cartas como iluminar el escenario, cosa que ocurre a menudo, ¿no? Haces iluminar el escenario, empiezas a robar cartas, jugar hechizos, sacas mana del evaporador, juegas más hechizos y al final acaba siendo un 4-4 y has jugado 3 hechizos o 4 ese turno, ¿no? Muy bruto. Poco más que decir entonces de iluminar el escenario, del cual lo han 3 copias también. Es llamativo porque suelen llevarse 4, pero bueno, la gente del mundial lo habrá testeado mucho, lo habrá practicado mucho y al final ha llegado a la conclusión de que 3 choques, una evasora y 3 iluminar el escenario son las cifras correctas. 4 gigantes aplastaguesos, es la chispa obligatoria, todos los mazos con rojo están jugando gigante aplastaguesos, todos. Primero como chispa hace 2 daños y luego por 3 es una criatura que pega 4, que está bastante bien para el color rojo, así que además con habilidades extra, ¿no? La parte de instantáneo hace que no se pueda prevenir el daño este turno, por si el oponente tiene algún hechizo de prevención de daño, y la parte de criatura, si le haces objetivo con un hechizo, le hace 2 daños al controlador de ese hechizo. Así que digamos, muchas habilidades en una sola carta, ¿no? Bueno, 4 copias de Anax. Anax realmente es la carta más bruta del mazo, es la cual quieres equipar con un Filo Ascua, porque yo que sé, si Anax, por ejemplo, ya de por sí es una criatura 2-3, nada más. Si juegas un Filo Ascua, si hay un Filo Ascua en mesa, pasa a ser ya un 4-3, y con el Filo Ascua equipado pasa a ser un 5-3 que daña dos veces. O sea, solamente Anax y Filo Ascua pega de 10, para entendernos, ¿vale? Bueno, y además cuando muere deja tokens. Tokens que no pueden bloquear, pero tokens 1-1 que está guay. Siempre que muera él u otras criaturas. Y si la fuerza es 4, deja dos tokens 1-1. Y por último, 3 copias de Torbran. Todo el daño se le suma 2, básicamente. Podríamos resumirlo a eso, ¿vale? Combina especialmente con cartas como Escupebrasas, que pasaría a pegar de 6, 3 de su daño normal y otros 3 del daño que hace al atacar, ¿no? Así que Torbran otro elemento crucial. 4 Castillo de Monte Ascua, 17 montañas, 4 Filo Ascuas, perdón. Este es el mazo de los mundiales. Hay 4 personas que han elegido jugar en Mono Red en el mundial y son un pelín distintos los listados, pero son básicamente iguales. Este es uno de los bilistados y luego el otro de los listados lleva 3 Filo Ascuas y no lleva a enfurecer, ¿vale? Pues por ejemplo, por deciros algunos cambios, pero no son mínimos, son prácticamente ridículos. Yo creo que es un mazo que nos podemos permitir jugar en Ranked sin ningún tipo de miedo. La verdad es que en Ranked no juego nunca prácticamente Mono Red. De hecho, Mono Red no juego prácticamente nunca, nunca en general. Así que, bueno, pero es un mazo muy simple. Aunque esté un poquito oxidado en cuanto a Mono Red, es un mazo sota caballo rey, salimos nosotros con... Por supuesto, o sea, este mazo... Vamos a quedarnos lado, aunque tiene 2 Filo Ascuas, hacer Mulligan se ve lo mismo quitando un Filo Ascua. Entonces para eso me quedo la mano. La mano está bien, o sea, no es la mejor del mundo, pero ya digo, tiene la gran salida de salir nosotros, por supuesto, la Mono Roja siempre sale, y siempre sale con Montaña campeón ferviente, ¿no? Con nuestro querido Talay, Javier Domínguez, campeón del mundo del año pasado. Bueno, pues no tenemos una grandísima salida, porque tenemos un segundo turno muerto, lo cual no es habitual en este mazo, pero sí que es cierto que tenemos ya 4 Tierras, 2 Criaturas y Filo Ascua. Iba a deciros, seguro que él tiene Removall, me va a matar el campeón ferviente. De momento no. Vamos a por Anax. Por una simple razón, y es que si tengo 2, si ataco con estas 2 Criaturas el turno que viene, puedo hacer Filo Ascua, ponérselo a Anax, y ese Anax pegaría de 12, solamente. Lo que pasa es que, esto nos lo vamos a comer, obviamente, no quiero que mi Anax muera. A ver si se gira, ojalá se gire. Buah, se ha girado para jugar un 5-5. Vale, entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es atacar con los 2 y jugar el Filo Ascua. Bloqueará el campeón ferviente. Es que, es que, dices, no, pero ya tengo que jugar un 5-5. Las antiguas monos rojas aquí ya estarían perdidas. No tienes chispas en mano, tienes un 5-5, ya no puedes hacer nada, ¿no? Pero con Filo Ascua, y antes no llevaban Filo Ascua, y ahora llevan Filo Ascua de 4 en 4. Con Filo Ascua lo que haces es que este bicho pasa, y con Anax, claro, Anax también es muy importante en este sentido. Pasas absolutamente por encima de los rivales. Y ahora, si no tiene algo que haga 4 de daño, si no lleva, por ejemplo, espiral de lava o lo que sea, pues ha perdido. Paliza tremenda. La verdad es que el... Así es fácil subir. O sea, es decir, con un mazo como mono rojo es fácil. Si a veces me preguntas, oye, ¿qué mazo juego para subir fácilmente a Mítico? Y digo, bueno, pues cualquier mazo tier 1. Ya sabéis cuáles son los tier 1. Pues los mazos del Mundial. La Azorius, la Jun Sacrifice, la Azorius de Control, quiero decir. La Jun Sacrifice, las Temus Reclamation, ese tipo de mazos, los tier 1, la mono roja. Pues mira, con la mono roja es la mejor forma porque vas a jugar partidas de 3 minutos, vas a ganar la mayoría de ellas. Y bueno, no está mal esta mano. Nos falta la tercera tierra para asegurarnos, pero una mano de dos tierras en este mazo también está bien porque puedes jugar prácticamente todos los hechizos y ya tenemos la tercera tierra. Y encima salimos de maná campeón ferviente, perdón, maná evasora de la calle de Jalata, que al fin y al cabo es salir con un 1-1 prisa de primer turno. Vale, posiblemente azul blanco con estas tierras sea Jeskai, ¿vale? Según te lo siguiente que juegas sea una montaña. O sea que es muy probable que juegue montaña, clarín, ensordecedor y nos mate las dos criaturas. Muy probable. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ah, pues no hay montaña. Es una Azorius de control que no tiene doble azul para tirar a absorber. Vale, relevante. Yo creo que vamos a jugar el Anax. Si tiene una ira, por ejemplo, si ahora hace rasgar el cielo, nosotros dejamos dos tokens 1-1, que bueno, no es lo mejor del... Mira, ni siquiera tiene... Ni siquiera tiene la cuarta... Bueno, sí, a lo mejor sí tiene la cuarta tierra, pero aún así se ha buscado otra tierra porque no debe tener rasgar el cielo. Oh, féretro de cristal también. Madre mía. Qué hardcore, ¿no? Vamos a jugar la fuga primero. Bueno, primero, daba igual. Atacamos. Hemos jugado tierra. Quizás no debería haber jugado esa tierra, pero bueno, ya está hecho. Vale, y no vamos a jugar nada más. Porque si tiene la ira, me mataría también el campeón ferviente. Y si no tiene la ira, pues lo podemos jugar el siguiente turno del campeón ferviente. No pasaría nada. El Azorius de control es un pairing regular, pero ya si lleva féretros de cristal, peor todavía. Aquí lo que pasa es que va a poner bloqueadores, va a ganar un montón de vidas. Bueno, un montón. Son cuatro vidas, dos bloqueadores 0-4, son súper molestos para ti. Ventaja de cartas con las llanuras. ¿Sabéis qué? Vamos a ir a por su total de vidas. Vamos a intentar pillarle con esto. Buah, nos hemos robado al Filo Ascua. Esta Filo Ascua es la vida. Vamos a ver a quién bloquea. Bueno, da igual a quién bloquee. Puede que tenga un counter, puede que tenga un bote de Odin, pero ¿qué vamos a hacer? No lo tiene. O sea que se acaba de comer ahí daño infinito. No le matamos, ¿no? Ese era el daño de Odinás primero, ahora viene el daño normal. Vale, pues pasamos turno. Le quedan seis vidas, pero pone un muro 0-4, gana dos vidas, sube a ocho. Necesita tener algún rasgar el cielo, ¿vale? Para poder matar a lo que tiene en mesa, porque si no ha perdido. O sea, si no puede matar esto, ha perdido. La Surcadora de Sueños no le vale, no le vale porque el Vaporador a la Fuga le va a pasar por encima. Ahí está, rasgar el cielo, ¿vale? Robamos una carta del Vaporador, que es un Iluminar el Escenario, que está bastante bien. Un Thorbran. Pues lo vamos a meter en mesa. Ya veremos qué hacemos el siguiente turno. Vale, ha subido a diez vidas, pero fijaos que esto, esta combinación de cartas que tenemos en mano... ¡Oh, el Especencia de la Muerte! ¡Qué duro! ¿Tiene alguna criatura en el cementerio? No, no tiene ni criatura ni Prince Walker todavía. Vamos a hacer un choquecito por aquí. Espérate. Vamos a hacer un gigante aplasta huesos a la que está todo girado y no puede contrarrestarlo. Le hacemos dos dañitos. Hacemos un Iluminar el Escenario a ver si será una Tierra. Correcto. Jugamos Tierra y jugamos Anax, que pega de cuatro. O sea que si muere, deja dos tokens uno a uno. Y si equipamos y atacamos y no hace nada, pierde. Ojo que los hechizos nos cuestan dos más, ¿vale? Otra vez... ¡Oh, qué suerte! Era justo lo que necesitaba. No le valían a otros Removars. Necesitaba ese. Mira, pues equipamos ya a ese gigante aplasta huesos que por tanto amenaza daño letal para el siguiente turno. Recupera nada del Cementerio. Le quedan cuatro cartas en mano. Tiene que ser. O otro el Espedencia de la Muerte. Bueno, le valen muchas cosas. Eso es a la desesperada. Si juega a Narset es porque no tiene nada y lo está buscando ahora con la Narset. Cruzada de dos porque a lo mejor hemos ganado la partida. Eso cuesta cuatro. ¡Oh, justo jugó tierra! Bueno, no pasa nada porque robamos carta otra vez. No está mal. Problema. Problema. Los hechizos nos cuestan uno más. Los hechizos que no sean de criatura. Pero hemos tenido suerte. Equipamos a ese Escupebrasas. Podríamos haberle tirado el Choker a la Narset. Deberíamos haberle tirado el Choker a Narset. Venga, ahora otra luz del destierro. Madre mía. Vale, a ver a qué se lo hace. Si a la Escupebrasas o al Filovascua. Lo hace al Filovascua. Vale. Dentro de lo que cabe está bien porque esto puede seguir atacando y pega de dos, ¿vale? Y en mano tenemos otros cuatro daños solamente en Chispas y otro Filovascua. Lo que no tenemos son más bichos. O sea, sí tenemos un bicho este pero no quiero jugar todavía como bicho. Voy a tirar el Choque, ¿vale? Porque si me... Tiene un Absorber probablemente. Rasgar el cielo. No me lo esperaba. Vamos a aprovechar que se ha girado completo para hacerle dos daños a él. Este rasgar el cielo sí que no me lo esperaba. Para un solo bicho. Esto significa que es posible que no tenga ya más Removale si es que ha gastado todo. Lo gasto ya. El Choque, ¿vale? Lo gasto ya porque si tiene un Absorber quiero simplemente atacar y ganar. Surcadora de sueños pero tenemos Filovascua y le pasamos por encima. Le queda un Vanablanco enderezado. De hecho, juego escupebrasas para que esto sea 4-4. Atacamos con las dos y Filovascua. Wow, la partida está muy disputada. Realmente la versión que lleva nuestro rival está muy preparada contra Monored, ¿vale? Fijaos todo lo que lleva. Aquí es cuando el oponente concede. Y aún así hemos conseguido ganar la partida. Está bien, está bien. Azul Blanco de todas maneras es un buen... O sea, es decir, es un Malveirin para la Monored. Es el mazo que te puede ganar perfectamente. ¡Hala, hala! ¡Ey! Ya tenemos el búho mejorado, por fin. ¿En qué nivel es eso? Nivel 40. En el nivel 40 te lo dan. Vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausita y vamos a gastar esa Orbe. Estoy... Ya tengo el rojo completo. ¿Vale? También tengo el azul completo. Vamos a completar el blanco. Que al final el último que te dan es Elliot, el dios. Vale, y el sobre. Venga, lo vamos a abrir ya que estamos aquí. Pues lo abrimos y así hacemos un poquito más distraído el vídeo. ¿Me faltan todavía raras de Teros? Sí. Ahora hay alguna carta de la cual me faltan 4 copias. Pensaba ya tenía todas. Venga, vamos a jugar una última partidilla. Es que salen súper rápidas las partidas con este mazo. O sea, es que es un... Es un festival de la locura. Y ahora además... Y además ya veis, o sea... Incluso un... Esta partida se nos ha torcido muchísimo. Todo el rato parecía imposible ganarla. Pero es que es eso. Es que con Filo Asqua los daños se magnifican. Esta mano es muy mala. O sea, costes 4 y 6 y un coste 1. Vamos a hacer un mulligan. El oponente también ha hecho mulligan. Esta sí nos la podemos quedar. Y creo... Que me voy a quitar... Es un poco duro quitarse un Filo Asqua con lo importante que es. El ladrón de los ricos es que puede ser crucial en esta partida. Me podría quitar una montaña también. Venga, lo inteligente sería quitarse un ladrón de los ricos. Por ahí ya tienes otro. El papel de la fuga es importante y el Filo Asqua también. Y las 3 tierras para poder jugarlo todo. ¡Qué mal! Si yo iba a saber que iba a robarme una cuarta tierra obviamente habría tirado a la tierra. Tantas tierras no es bueno. Y fíjate, el juego es un 3-3. O sea, un 2-3 que bloquea absolutamente a nuestro ladrón de los ricos. Nos humilla. Así que hemos hecho un mulligan malo. Hemos robado mal. Y el oponente tiene un mazo de ganar vidas. Lo que pasa es que se ve poco ese mazo pero desde luego es prácticamente el peor pin al cual te puedes enfrentar. Un mazo de ganar vidas. O sea, a mano roja es al que te duele muchísimo, claro, lógicamente. Y hemos robado otra tierra, por cierto, que no he dicho nada. Otra tierra. Pues creo que vamos a tener aquí la primera derrota. Fijaos qué absurdo. Absurdísimo. Obtenemos aquí ya la primera derrota. Fácil. Ante una salida muy bruta de nuestro oponente, ¿vale? O sea, la verdad es que le ha salido muy bien. Con el choque no podemos matar esa Linden que es 5-5. Pero tenemos Filmascua y 4 tierras así que venga, ataquemos y listo. Matamos y bloquear al... Ah, ya veis, ahora ya no bloqueas, ¿eh? No le matamos, pero bueno. Le pegamos un buen golpe. ¿Nos mata él a nosotros? Ah, sí, es letal. Él pega 12. Nada. Al menos nos hemos quedado satisfechos y decimos, venga, toma, te pego de 11. Nada, nada, nos mataba, nos mataba. Qué mal, hemos robado muy mal, la verdad, entre el Mulligan y que hemos robado muchas tierras. Joder, vamos 18 minutos de vídeo, vamos a jugar más partidas. Es el Payring malo, el peor Payring posible es la Monowhite de ganar vidas, la Monowhite Devotion. Ese es el peor Payring posible. Pero además hemos salido en fatal, muy mal, muchas tierras, muchas tierras. Mira que ya hemos solamente 21. Hemos hecho un Mulligan y se nota mucho. Vale, pero ahora ya sí, ya salimos, ya montaña campeón ferviente y es buena esta, campeón ferviente más ladón de los ricos más enfurecer. Muy buena mano y encima finiquitamos la partida con el Torbran. Con un poquito de suerte, claro. Vamos a ver qué es lo que tiene el rival. Ya digo que hay Payrings malos. Mirror, Mirror Match. A ver, lo que... Algo se va a comer aquí un choque, eso es evidente. Y es para ser el ladón de los ricos. A ver si este Torbran marca la diferencia dado que vamos a llegar a un turno antes que él. Lo malo es que no tenemos drop de coste 3, no tenemos nada que hacer en el tercer turno y si ahora tira una chispa para este campeón ferviente y si tiene otro choque, lo enfurecemos un montón y lo salvamos. y él ha perdido una carta a cambio de nada, lo cual está guay. Y el siguiente turno con Torbran, con Torbran, esto pega de 3 dañando primero. No voy a tirar el choque ahí a lo loco a su cabeza, sería ridículo. Voy a hacer Torbran más que nada por la eficiencia en el uso del mana. Y son otros 3 daños que lo hacemos. Como digo, daña primero, pega 3, o sea, pega 1 más 2 de Torbran, o sea, esto es como si pegase 3. El Anax era muy tentador haberlo hecho el turno anterior y tener una gran criatura atacante, pero también tiene un bloqueador que lo mata. Vamos a ver qué es lo que hace él, porque con este choque podemos matar su propio Torbran si lo juega o cualquier otra cosa que juegue realmente. Vale, doble evaporeador no va a ser suficiente o doble choque. ¿Qué hacemos? ¿Le matamos los dos bichillos o jugamos Anax más un choque? O le matamos a él. Esto pega 4, esto pega 3 y 4, 4, 8. Voy a atacar con las dos a ver qué hace. Voy a atacar primero antes de nada, a ver cómo decidí bloquear porque teniendo choques... Ay, no me he dado cuenta de ese bloqueo. Es que, es que tendríamos que haber matado el gigante aplastagosos con el choque antes de haber atacado. Ah, me he equivocado. Lo he hecho, lo he hecho mal. Tendríamos que haber, como digo... Ay, tendríamos que haber matado en el choque el gigante y ahora le quedarían 4 vidas menos y ya habríamos prácticamente ganado la partida. Ahí viene su Torbran que sí va a morir con este segundo choque. Hemos robado dos choques que están genial en esta partida. Y esta tierra también está genial porque le damos más uno más cero a todas nuestras criaturas y ganamos. Ganamos porque dándole más uno más cero a todas ellas con que pase una... Por ejemplo, esta sería... No le matábamos tampoco pero tenía que bloquear con los dos, perdía sus dos criaturas y le dejábamos a uno o dos de vida nada más y el oponente ha decidido conceder. Venga, yo creo que son suficientes partidas porque la mona roja va súper rápido para ver lo potente, lo poderosa que es. Hemos tenido un poquito de suerte en este mirror pero es que el mirror es lanzar una moneda al aire, o sea, 50% de win rate contra el mirror, lógicamente. Ya no es una cuestión ya de habilidad sino más bien de suerte. Hemos tenido más suerte que el rival, hemos hecho montaña campeón ferviente, hemos robado dos choques con un Thorbrand y hemos ganado la partida. Y eso que hemos hecho mal un ataque en el anterior turno hemos hecho ahí un misplay total, o sea, matas primero el gigante y atacas después y ya habríamos hecho cuatro daños más. Muy mal jugado por mis partes. A lo mejor no habría ni bloqueado porque no se habría olido un segundo choque y habríamos ganado la partida o lo que sea, ¿no? Bueno, en cualquier caso un mazo la verdad es que es súper divertido y es súper eficiente. Si queréis llegar a Mítico rápido jugad este mazo. De hecho, yo no sé por qué no lo juego. Sí, la verdad es que es fácil y te va a costar muy poquito tiempo llegar a Mítico con él. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!